¿Por qué todos se pelearon con Ada, al menos tú? ¿Tú sí estudiaste de Lalo o de qué pinche prostíbulo te sacaron? ¿No te pagan más? ¿En cine o en televisión? Cuando te corran a la televisión te vas a arder. Por eso abriste Ada. Ahora sí vas a conocer al dios en tierra ajena. Puedes decirme Lalo, ¿eh? ¿O a quien le estás hablando a tu público? ¿La longaniza? ¿La longaniza? ¿En cajones o qué? Sí, mi querido escorpión. Me voy a quitar esto, ya me lo puse. Pero ahorita ya para estar contigo me voy a... ¿Quién eres? Mira ya. ¡No, mam! Mica la reola al volante con el escorpión dorado. Póngase de pie porque ya va a aparecer el verdadero dios de todo el internet. Suditos y suditas saquen su celular. Tener una foto da valor muy regular. ¿Qué chido? ¿Cómo va la liga después de fracasar en la política? Ahora en el fútbol. Bienvenido. Pues muy bien, mi querido escorpión. Tú sabes que hay cambios. Tú te diste cuenta ahora que ya logró comprarte Televisa. Que ya sales en reality llorando y haciéndole a la mamada y todo. Subiendo el rating como siempre. Es una tradición para mí. Qué bueno que caíste ahí para que te empiece a ubicar la banda ya más. ¡Ay, pendejo! No, no, no. Porque tú sabes que antes la gente... A mí la gente me comentó. Oye, qué simpático cuando fuiste con el... El pendejo que se viste de luchador y que le echa el carro a la gente. Le dije. El alacrán verde. No te ubicabas. Y ahora con lo de Televisa. Ese es Adam Ramones cuando se... O el Jordi cuando se ponía su pinche narizota. Pero no, güey. Yo soy el Dios de Internet. Y gracias a mí, tengo entendido que son parientes tú y la Márgara Francisca, ¿no? Sí, es mi tía. Gracias a mí, la Márgara Francisca por fin, por fin fue conocida en el mundo. No, ¿qué te pasa, güey? Si Márgara Francisca es un ícono de la belleza. Claro, sí. No mames. Tiene en el canal de Memo del Bosque y así. Tiene su pegue. Fíjate, este... Ella... Tú sabes que el canal de Memo del Bosque era cristiano. Sí, claro. Eran, este... ¿Y culturas? Las instalaciones para clases de Biblia a Yuri y a él. Ajá. Y Márgara empezó a darle rating, pues, con... Se empezó a mover ahí toda la onda, Márgara. Muy bien. Soy un pinche humilde, cabrón. Y me tuve que rebajar... No hay ninguna duda. Incluso a salir en algún programa churriento de Televisa para que le subiera el rating porque estaba a punto de morir esa chingadera. ¿De Televisa? Obvio. ¿Y a poco tú le levantaste el rating? Por supuesto que no viste la pinche diferencia. Los pinches programas que salí... Así, güey. No, mames. Un pinche borbotón. Te ubicaron luego, luego por el caminado chueco. No mames, güey. Tú sabes. No es que el caminado chueco es mi tripié que va arrastrando. Tú sabes que... Tú sabes... O sea, hablando en plata, mi querido escorpión. Tú sabes que eres una reverenda mamada. Eso lo tienes claro. Ahora eres una mamada más conocida gracias a mi empresa, Televisa. ¡A mi empresa Televisa! ¡Ay, güey, güey! ¿A poco no son dos así de aquí? La tica, sí. Mi casa, Televisa. Y a la hora que les mandan a la chingada... ¡Ah, güey! Quiero verte cuando te mandan a la chingada. ¡Me viste, cacabón! Porque ya no pagaban. Cuando te corran a Televisa te vas a arder... ¿A qué me van a andar corriendo, güey? Si soy... Olvida que soy casi accionista de ahí, güey. ¿Tú tienes todavía exclusividad o no? ¿Cómo, cómo? Jamás he sido exclusivo de nadie, de nada. ¿Por qué no? De nadie. ¿Cómo no? Ni de mis padres, ni nada. A nadie le he pedido ningún permiso, ni a... Bueno, a mis papás les pedían permiso de chavo. ¿No tienes exclusividad? No, no he tenido... ¿Por qué no te vas a esos programas así de... ¿De qué? De chismes y eso, güey, ¿no? ¿Jamás has tenido exclusividad? No, jamás he sido exclusivo. ¿Por qué, güey? O sea, lo comprendo cuando eras esclavo de Adal Ramones, ¿no? No, amigo. Te regenteaba. Mi querido Adal... ¿Qué te va a hacer tu amigo si ese güey habla pestes de ti, cabrón? No, ¿qué va a andar hablando pestes? Si también le levanté el rating, güey, en otro rollo, cabrón. Le di prestigio, güey. Pero, pero lo entiendo en esa época, pero ahora que... Ahora eres el primer actor. El primer actor de esa chucadera. Soy el primer actor que les acepta el presupuesto, güey. ¿Dónde pagan más? ¿En cine o en televisión? Este... No, pues en tele. No, pues en tele, en tele, en tele. ¿En tele? En tele. ¿Por qué, güey? ¿Qué no es como el equivalente, pero de putazo, aunque sea uno, del cine? No, no, no. Mira, es que es una... Yo siempre he tratado de llevar como una ecuación en la carrera. Decía mi querido Luis Felipe Tobar. Bueno, lo dice. Unas cosas son para el gusto y otras para el gasto, ¿no? Este... Y a mí siempre me gusta hacer... Trato de hacer un teatro chido, con un ensayo. Un teatro experimental, ¿no? Claro. Un huevo de arte. Trato de hacer cine. Este... Hago tele para, pues, estar vigente con la gente. Hago mis shows, plataformas. Me gusta hacer como un poquito de todo. ¿Tú le llamas teatro experimental al tenorio cómico? No. Que también me la paso muy bien. Me divierto mucho. ¿Qué te la vas a estar pasando bien en esa chingadera? Salga mi querido Alex Hogue, que también pasaste por sus armas, ¿verdad? No, güey. Ese cabrón también llegó con sus pinches moquitos. Antes de que estuvieras todo pinche mamado, llegó con su pinche pancita así. Ay, escorpión, súbeme el rating del teatro. Así es. Y yo, ya huevo. Y le subí, ya después le dieron chance a otros talentos de medio pelo como tú. Pero sí te ubicaban cuando estubas en el tenorio. Cabrón, güey. Era el que más le pinche aplaudían. ¿Tú sí estudiaste de edad o de qué pinche prostíbulo te sacaron? No, yo sí estudié, güey. En la escuela marista primero. No mames, güey. No, primero jesuita. Jesuita. En el Colegio Unión en Guadalajara. Este, luego me fui uno de puras niñas. No, no, no. Imagínate, no más que... Para experimentar. Me ponía mi faldita y se me salían los huevos. No, imagínate. No, pero luego me fui al Colegio Cervantes, que fue... De Guadalajara también. Ajá. Luego al Cervantes del Bosque, que fue en secundaria. Que ahí estaba Alejandro Fernández también, en el Cervantes. Ajá. ¿Fueron novios tú y yo Alejandro Fernández? No, 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 o sea, no vivimos cogiendo un tiempo, pero... Pero todo, todo sexual. Cuando le llegue el chingo, pues... ¿Qué pasó? ¿Por qué anda diciendo eso? Es la exclusiva. La respuesta revela relación homosexual con Alejandro Fernández. No es cierto, a lo mejor ni era él, güey. Porque estaba bien oscuro el baño. No te creas. Y entonces, ¿qué momento? Ada Ramones te dio para tus chicles y te dijo, vete para acá, te voy a hacer rico. Y además te voy a dar prueba. No, 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 siempre he dicho, hay gente con la que estoy muy agradecida, uno de ellos es Adal, otro es Eugenio Derbez, la primera persona que me abrió una puerta cuando llegué a México fue mi queridísimo Eugenio Derbez, fue la primera persona que me dio. En Alderecho y Alderbez, así llegué, aterricé y me fui a conocer el de para donde iba a vivir y me fui a grabar a conocer Televisa y yo acabo bonito, o sea, empecé con el pie derecho, luego ya viene, pues deja tu foto y nosotros te llamamos y buscar chamba y todo. Pero a ver, ¿cómo entraste güey? Porque me estás diciendo que no eres de familia de artistas, que fuiste como por la banda tradicional estudiando. Y con buen físico como yo, se te abren puertas, cabrón. ¿Pero en qué momento alguien te vio? Tú porque tienes cuerpo de escupitajo del diablo, cabrón. No mames, tengo un pinche cuerpo de Dios, ve estos pinches pelos, no mames. No. Ah, huevo. ¿En qué momento alguien te vio y te dijo, a ver, ven para acá, porque me lo estás contando así como que lo saltaste? Ah, bueno, este Derbez me conoció en Televisa, Guadalajara, en Televisa, Guadalajara fui hasta a Mopeter, cuando terminé de estudiar actuación, hice muchas chambas allá, trabajé en teatro local en Guadalajara. Y ya cuando va Eugenio Derbez a promocionar su show en Guadalajara, lo entrevistamos en nuestro programa y le gustó mi onda. Intercambiamos teléfonos y le dije, ¿sabes qué? Quiero irme a vivir a México. Güey, yo te doy chamba, me dio su Skype Tele en aquel entonces, ¿no? Ya sabrás, cabrón, siempre lo tenía cortado, lo debía el güey. Y él me dijo, yo te doy chamba, me gusta mucho tu onda. Y un día llego y mi jefa, que en paz descanse, me dice, te dieron un llamado con la señora Mapat, que era su productora. Dice, que ya tienes, hijo, el día que llegas, ¿qué crees? El día que llegas ya tienes grabación. Y yo, no. Y ya tenía grabación el día que me iba a vivir, el 17 de enero del 94, ya tuve mi primer llamado con Derbez. Y bueno, luego viene un brinco muy padre en mi carrera, que fue el estar en otro rollo con Adal Ramones, que para mí fue, siempre le he dicho a Adal, de verdad que te agradezco, porque empecé a comer bisteces. Así que, bueno, cuando llegas. ¿Empezaste a comer carne ya? Sí, pues es que cuando llegas de Iguanatos, de otro lado, pues este, pagar la renta, a ver si te sale chamba. ¿Cuánto te pagaba? Eh, mi primer contrato con Eugenio Derbez fueron 164 pesos, un contrato de la ANDA. ¿Por llamado? ¿Por qué? Por día, sí. Y luego lo subían a 184, ya cuando pasaba un año, ¿no? Pero eran nuevos pesos. Y luego 204, le subían 20 pesos al año en la ANDA. Te lo juro, cabrón. No, si la gente cree que vive uno en opulencia y... Pero después Adal Ramones, ¿qué pedo? ¡Pum! No, pues sí. Millón de varos por programa. Fue muy padre. Como Friends. No, fue muy padre porque Adal siempre se preocupó, y siempre lo he dicho, por decir los nombres de todos. Y eso es bien chido. O sea, este sketch estuvo Gaby Plata, Jorge Alejandro, Lalo España, Mauricio Castillo, yo... Y decía los nombres de todos. Roxana Castellano. ¿Este Roxana Castellano se me paró, estoy mal? No, 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 estás muy bien. Sí, estaba viendo... Ay, sí, sí, estaba viendo que estás muy bien con la... Ah, no, amiga, yo que tú los demandaba. Ya me imagino los degeneres que has de ver. ¿Y cuánto te pagaba? ¿Cuánto? 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 En aquel entonces ya ganábamos como... 1.600 pesos por programa, una cosa... Te lo juro, güey. No, y le agradeces en exclusiva. Adal Ramones explotaba a un pinche duende en su programa de televisión. Pues ganaba yo por la anda, ¿no? No, la anda... ¿Por qué todos se pelearon con nada, al menos tú? No, fíjate que no, güey. De verdad, tengo un rollo... Y te lo juro, sin ninguna mamonería te lo digo, me la llevo muy bien con la gente. Ajá. No soy conflictivo, te lo digo al chile. No como los demás. ¡En exclusiva! No. Además, en España dice que todos los del elenco del otro... No, son una pinche cola de conflictivos. De conflictivos para agradecidos de mierda. Todo el del artístico menos él, cabrón. ¿Que te subió en algún momento cuando estuviste en ese de tapas? Adal cuando estaba dormido. No, fíjate que... ¿Te gustaba más arriba o abajo? Es que, ¿sabes qué? Y tú lo sabes, güey. Siempre va a haber alguien que diga, a huevos, se le sube... Pinche mamón. Uno los hace, ¿no? O sea, si te ve una señora que estás a punto de perder un vuelo y que estás resolviendo un divorcio de una prima en el teléfono y estás con la lágrima y la chingada... ¡Tame que la foto, ándele! Uno los hace. O que estás desayunando y traes los huevos aquí en un restaurante de un hotel y te videan como conejo de laboratorio y le dices, oiga, señora... ¡Ay, qué sangroncito! Se hacen los incógnitos. Y siempre va a haber alguien que diga... Pero querías ser famoso, ¿no, güey? ¡Exacto! Siempre va a haber alguien que diga que eres mamón. Ajá. Siempre va a haber alguien. Pero tú consideras que no se te subió, que nunca fuiste mamón. No, la verdad, no. Termina otro rollo y no sentiste así como que te movieron el piso, así como, ¡ay, cabrón, güey! Es que yo me salí de otro rollo antes de que terminara porque... ¡Uy, pinche mamón! ¡No! ¡Discúlpame! Vino vecinos. Mociendo la pinche mano que le dio de comer. En exclusiva, Lalo España rechazó a Adal Ramones, que porque era un pendejo. No, güey, vino vecinos. De pronto tenía grabación en otro rollo y en vecinos y, este, pues para mí fue una oportunidad muy chida que me dieron... ¿Derbés también? Eugenio Derbés y Elías Solorio, que Elías Solorio sigue siendo ahorita la cabeza del proyecto y muy agradecido yo con toda la producción de Elías. Ah, pero tu culo pertenecía más a Derbés que a Adal, por eso abriste a Adal. Este, no, no, no. Lo que pasa es que... Pero no le saqué. Yo lo entendieron Lalo Suárez, Adal y Jordi, yo hablé con ellos como productores. Esos güeyes sabían mierda de ustedes, así, les dijeron, no, al pinche Lalo, que se vaya la chingada con su pinche Derbés. Que se vaya y chingue su madre. Eso dijo Lalo, y Jordi dijo, ajá. La neta, pues quería crecer, quería... Me ofrecieron un personaje muy padre que adoro hacer a Germán de Vecinos actualmente, te lo juro que me ha traído muchísima satisfacción con niños, con viejitos, con toda la familia, con muchísimas familias. Y a Adal entendí. Al principio, pues sí hubo como el sentimiento de, ah, te vas, o sea, somos humanos, ¿no? Este, pero no, hombre, ahorita hay un enorme cariño, enorme cariño. Pero sí me dijeron en su puta madre al programa, ¿no? Cuando se salieron todos. La neta, la neta se fue a la mierda. Pues cerramos el ciclo poco a poco. Porque se salió todo en Osadal. Oye, ¿de dónde salió Germán? Germán, fíjate, cuando llegamos a Vecinos, pues ya estaba planteado un proyecto como tal, que hacen una gran labor todos los escritores de vecinos, mi querido Enrique González, el pointer que trabaja ahí en Garnacha Channel también, que le mando un abrazo. Todo un grupo muy creativo que llevan años ahí en Vecinos, con Elías Olorio y que estuvieron con Eugenio Derbez también. Este, ya tenían planteado todo. Pero cada quien le dio, ahora sí, que vida. Su toque. Con su toque, ¿no? A los personajes. Pero, ¿y tú te recuerdas algo que le hayas puesto? Sí, a Germán yo le puse todo lo de qué expoliada, eh, qué holgórica. A ver, qué elegante, eh, qué altiva. Este, y también agarré elementos de mi conserje, que en paz descanse, don Luis, este, que ese güey, no sabes, de repente yo le decía, oiga, don Luis, este, ¿me puede arreglar esta barra que no sé qué? Era todólogo, ¿no? Y, sí, pero pues le voy a tener que, bueno, y tiene doble desnivel, entonces. Le sale 3.500. No, ¿qué pasó, don Luis? Y me habían dicho que eso salía como en 800. Échelos. Sí, y así. Y eso se lo regalamos a Germán, de don Luis, mi conserje, güey, que se daba sus bajones. Y flujo transversal. Dime 2.999. Te doy 300. Échelos. ¿Qué te ha pasado eso del Garrit y todo este pedo de... Sí, claro. Ser feliz y querer hacer reír mientras tú estás por dentro que te lleva la chingada. Pero, por supuesto, escorpión. Y mira, no voy a decir algo que vaya a descubrir el hilo negro. Todos estamos de paso en esta pinche vida. Y tarde o temprano se nos va una mamá, un hermano, una pareja, lo que sea. Y está bien cabrón, porque nuestro tipo de chamba, a veces, a los dos días que incineraste a alguien, tienes que dar la cara y hay un contrato de un show y... ¡Órale! ¡Órale, cabrón! Y llegas al camerino al final y vértebra de pollo. Está cabrón, ¿no? Sí, está cabrón. Y no es que te valga madre, pero es un ejercicio también de vida, de salir adelante y de decir, ni madres, cabrón, yo no me voy a tumbar para que me tengan la... Vivo mi duelo, hasta me meto a cursos de sanación del niño interior, de lo que quieras, pero la vida sigue, cabrón, y es como un homenaje a ellos, como de decir, estoy vivo, cabrón, me levanto todos los días, qué chingón, me echan unos tacos, este, que me guste alguien, que me inspire alguien, escuchar una rola bonita, que alguien me haga cagar de risa, ver el mar, sentirte vivo, güey, que a veces se le olvida a la gente bajo la mayor pendejada, con una lucha de poder, con un ego entre familiares, lo que sea. Lalo, fue un honor para ti, Lalo España, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido escorpión. ¿Cuáles son tus redes sociales? Este, suscribanse, sobre todo, suscríbanse a Garnacha Channel, en Twitter estoy como Lalo Espana, con N, y en Instant Ramen, como Lalo Espana Oficial. Ay, cabrón, ahí te sigue la gente. Ahí me sigue la gente. ¿No tienes OnlyFans? ¿No te has encuerado tú? No, 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 pues lo compraría Nacho en el Geographic, o Animal Planet, cabrón. ¡Ah, ya tienes, sígalo! Y usen el hashtag cuando lo subgan, cuando lo sigan, vayan a sus redes, y ponganle, hashtag, Lalo España, el escorpión es tu padre, pendejo. Y ya, vas a saber que viene de mi parte. Gracias. ¡Nos vemos! Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!